Ojo Yo quiero olvidar mis penas, vivir sin esta condena Yo quiero olvidar mis penas, vivir sin esta condena Cumpliendo triste condena, me encuentro hoy en presidio Sufriendo todo el martirio, en presidicios y penas La causa de esta condena, fue mi débil corazón Por prestarle atención, a quien como me decía Mucho, mucho la quería, la ingrata me daño Nunca mi madre no hizo caso, y ella en cualquier día Día a día me decía, ese amor es un fracaso Cuídate bien, en los brazos, por donde te ha pasado Sangre y dolor ha dejado, en hogares muy queridos El próximo ser tuyo, ten cuidado Y lo mío, tal como dijo mi madre Las cosas fueron pasando, de mí, de mí se estaba cansando Y hasta llego a presionarme, de su acción Así alabarles, por donde te quiera que ira Y con el peñado, en mi porfía, me traspasé el corazón Y hoy me encuentro en la presión Pero, pero, me arranca la presidio Y hoy me encuentro en la presidio Traicionera 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 Yo quiero olvidar mis penas Vivir sin esta condena Yo quiero olvidar mis penas, vivir sin esta condena Carpintera